Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de julio de 2021 y esto es La Contracrónica. El Jurado Nacional de Elecciones, por sus siglas JNE del Perú, proclamará hoy, día 20, oficialmente, como presidente del país a Pedro Castillo, que ganó las elecciones del pasado 6 de junio, la segunda vuelta que se celebró el 6 de junio. Ha sido, como bien sabemos todos, especialmente los peruanos, un escrutinio larguísimo, plagado de impugnaciones por parte del Partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. Los resultados finales son extraordinariamente ajustados. Castillo será el próximo presidente del Perú por una mayoría ligerísima, de menos de 50.000 votos y apenas tres décimas porcentuales. Las impugnaciones han caldeado muchísimo el ambiente político en Perú, y en el político no solo, también en el social, durante el último mes, o al menos mes y medio, hasta hacerlo completamente irrespirable. Algunos en Perú se han puesto en lo peor y ya ha comenzado la fuga de capitales. Todo en un momento especialmente delicado para la nación andina, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político no hace falta que diga nada porque ya os podéis imaginar cómo está la cosa por allá. Tras la proclamación oficial como vencedor de los comicios, Castillo tomará posesión como presidente del Perú el próximo día 28 de julio, es decir, dentro de una semana y un día. El 28 de julio es una fecha muy significada, y más este año de 2021, ya que coincide con el día en el que se celebra el Bicentenario de la Independencia del Perú, que fue el 28 de julio del año 1821. Pero más que espíritu de unidad nacional, de concordia o de alegría, lo que hoy afecta de lleno a los peruanos es la inquietud general y la incertidumbre. Nadie sabe lo que vendrá después de la jura del cargo por parte de Castillo. Si Pedro Castillo aplica a rajatabla su programa electoral, quiero decir, y las múltiples declaraciones, algunas muy subidas de tono que ha hecho a lo largo de la campaña, la democracia peruana, que con todos sus defectos, que son muchos, ha dado al país dos décadas largas de estabilidad política y de prosperidad, en los dos casos relativas, por supuesto, relativas al propio Perú. Se entiende la propia historia del Perú, pues esa democracia podría tocar a su fino complicarse bastante. Muchos son los que están conteniendo la respiración ahora mismo. Los más optimistas esperan que todo se quede en simple charlatanería revolucionaria, diluida ante el contacto con la realidad, que será dentro de poco más de una semana. Los pesimistas, en cambio, creen que del mandato de Pedro Castillo, Perú no saldrá bien librado. Pues bien, vamos hoy en la Contra Crónica a recapitular sobre este tema. El periodo de democracia más largo de Perú hasta la fecha corre el riesgo de llegar a un final doloroso a lo largo del próximo mandato de Pedro Castillo, que empieza dentro de nada, dentro de apenas una semana. Y ojo, no es solo culpa de Pedro Castillo, que ni siquiera ha empezado a gobernar y todavía no podemos culparle de nada. En los últimos años, la política peruana ha sido lo más parecido a un estanque lleno de caimanes. Por aquí, por la Contra Crónica, ha pasado en varias ocasiones a lo largo de los últimos cinco años. Sí, los años que tiene este programa. Yo empecé a hacer la Contra Crónica en el año 2016 y coincidió aquel año con la victoria de Pedro Pablo Kuczynski. Así que, sobre todo desde 2017, cuando empezaron bien los problemas allí, Perú ha visitado este programa, pero ha visitado la Contra en un multitud de ocasiones. El último año más, lógico, porque ha habido elecciones, pero no solo. Y siempre ha sido por jaleos políticos. De todos los colores, sabores y olores han tenido los peruanos. Lo de allí es ese viejo dicho de entre todos la mataron y ella sola se murió, pues es el caso de Perú tal cual. La hemos podido ver de todo. Resumirlo me haría falta, pues tranquilamente, tres o cuatro Contra Crónicas seguidas, solo para resumirlo. Pero vamos, ha habido operaciones continuas para desestabilizar el sistema, derrocar a los sucesivos gobiernos, operaciones encubiertas o a la luz del día, dedicadas a derribar presidentes, a derribar opositores, a acabar con la vida política, quiero decir, de congresistas. Eso ha sido la norma, no la excepción. En cierta ocasión, en la cosa de tres años, hice un programa que titulé como El Circo Perugano. Bien, El Circo Perugano no se detiene nunca. Es cualquier momento del año, por lo menos en los últimos años, que echásemos un vistazo a la prensa peruana, nos encontrábamos siempre con el mismo panorama. Panorama más realmente complicado, casi casi, de una serie de televisión, porque las cosas van cambiando, han ido cambiando con mucha rapidez. No ha quedado al margen la justicia, el Poder Judicial, quiero decir. No solo esto ha afectado exclusivamente a la presidencia y al Congreso. La justicia se ha convertido, de un tiempo a esta parte, en un campo de batalla político, casi casi tan importante, a veces más importante que el propio Congreso. Bien, todo esto ha contribuido a la percepción general, por parte de muchos peruanos, de que la democracia, tal y como la tienen en Perú, no funciona. Simplemente que el sistema político que tienen está lleno de defectos, que no trae más que problemas y que lo único que ocasiona es que se acuchillen de una manera directa y a la vista de todos dentro del Congreso. Ya sea porque no produce resultados concretos esta democracia, concretos y que los peruanos de a pie puedan disfrutar de ellos, o porque los políticos son, casi casi sin excepción, todos corruptos y únicamente buscan su beneficio personal. Y esa es la razón por la cual se acuchillan con esa dedicación. Vamos, que a ratos la política peruana parece protagonizada por familias de mafiosos en la ciudad de Nueva York, pero la ciudad de Nueva York, de luego la ciudad de Chicago, de los años 20 del siglo pasado. Bien, como era de esperar, después de esta breve presentación que he hecho, del panorama como está y como lleva desde hace unos cuantos años, un porcentaje muy alto de votantes en las elecciones generales de este año. Ha habido unas elecciones presidenciales, exactamente, aunque la primera vuelta vino acompañada también de elecciones generales. Vamos, que ha sido un año electoral por todo lo alto. Tuvieron una primera vuelta que se celebró allá por el mes de abril, el día 11 de abril. Lo comenté en su momento. No sabíamos lo que iba a salir de ahí, no teníamos ni idea, aunque ya la cosa por los resultados apunta a maneras. Los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta no daban lugar a demasiadas esperanzas. Uno era Pedro Castillo, un hombre nuevo, que nadie apenas más allá del Perú y ni siquiera mucho en el Perú le conocían, y la otra una vieja conocida de la política peruana llamada Keiko Fujimori. Si es como estaba la cosa alta al recontarse los votos de la primera vuelta el 11 de abril. La segunda fue el pasado 6 de junio y ya la cosa se terminó de volver completamente loca. El hecho es que esta, como os decía, este porcentaje de votantes desencantados que perciben que la democracia peruana no funciona, que los políticos son corruptos, pues una buena parte en las elecciones de este año han elegido candidatos populistas. ¿Populistas y antisistema? Los dos de los que acabo de hablar, Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y podríais recriminarme de que, y con cierta razón, por cierto, de que Keiko Fujimori poco tiene de antisistema cuando lleva allí incrustada desde que era poco menos que un adolescente. Bien, es antisistema en tanto en cuanto, pues sus posiciones políticas sí que quedan un tanto al margen. Y además es una ex reclusa, vamos, que no es precisamente un candidato ejemplar y así lo reconocen hasta los peruanos que son de derecha o de centro-derecha. Bien, al final los dos candidatos que llegaron en la segunda vuelta, el 6 de junio, de segunda vuelta presidencial, apenas obtuvieron, sumando ambos, insisto que este dato es importante, entre los dos no llegaron al 33% de los votos. Ojo, esto es una cosa que ni un tercio de los dos primeros en la primera vuelta para pasar a la segunda no han conseguido ni un tercio de los votos, pues ya te dice algo. Como en elecciones anteriores, un grupo significativo de peruanos simplemente optó por dejar sus papeletas en blanco o directamente por no ir a votar. Que hay un dato importante que, observando las cifras electorales de Perú, da que pensar, da que pensar bastante. En la primera vuelta, el 15% de los votos, os doy el número exacto, vamos redondeado, pero exacto, 2.200.000 votos fueron en blanco. Diréis, ¿eso es mucho, es poco? Bien, es bastante. En 2.200.000 votos en Perú, en la primera vuelta, en estas elecciones, supuso que el voto en blanco superó a lo que tuvo la segunda candidata más votada, que fue Keiko Fujimori. Obtuvo exactamente 1.930.000 votos. Son pocos, porque entre los dos no consiguieron, ya dicho antes, ni un tercio de los votos. Bueno, de hecho, el voto en blanco quedó cerca del ganador. Quedó cerca de los de Pedro Castillo, que en la primera vuelta fueron 2.700.000 votos. Vamos, un poco más. Y en primera vuelta, el partido ganador hubiera sido el del voto en blanco. Esa es la realidad. Si a esto podríamos también sumarles los votos nulos, sí tendríamos un panorama estremecedor. Entre votos nulos y votos en blanco, en la primera vuelta hubo muchos más que de los que tuvo, de los que obtuvo, mejor dicho, Pedro Castillo. Votos nulos en la primera vuelta hubo 1.120.000. Vamos, un auténtico disparate. Este dato que os acabo de ofrecer sobre las elecciones del Perú, creo que no se ha comentado lo suficiente, pero es definitivo para apreciar la gravedad del problema. Bien, pues después de mes y medio de escrutinio y múltiples impugnaciones que han salpimentado, más pimentado que sal, la vida peruana a lo largo del último mes y medio, hoy, que es día 20 de julio, el jurado nacional de elecciones proclamará, en principio, como vencedor a Pedro Castillo. Y luego ya el próximo día 28, dentro de nada, dentro de una semana, asumirá este hombre formalmente el cargo. Pedro Castillo, como os decía antes, es el candidato de Perú Libre. Es un partido de extrema izquierda, un partido relativamente nuevo, que se ha propuesto desactivar, dejémoslo ahí, importantes instituciones democráticas, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, también la tiene tomada con la Oficina del Defensor del Pueblo. Bueno, es un tipo, además, a quien no le gusta nada, que le va a pasar de llevar poco tiempo en esto. Tiene un historial político muy breve. No le gusta nada que le lleven la contraria desde la prensa. Y luego, además de esto, pues ha dicho de todo. Promete, por ejemplo, acabar de cuajo. Y cuando no lo dice, lo dice alguno de sus próximos ministros, de la gente de su partido, pues ha prometido yugular a la burguesía limeña, a la que le tiene muchísima manía, él es del interior del país, de la provincia de Cajamarca. Bien, pues este hombre es el que ha derrotado a Keiko Fujimori por muy pocos votos, por apenas 50.000 votos. El escrutinio ya está completamente concluido. Han llegado hasta el final. Las impugnaciones, ninguna ha salido adelante. Durante días se ha vivido en Perú algo parecido, salvando las distancias de lo que se vivió en Estados Unidos entre los meses de noviembre y enero del año pasado. Que bueno, en enero de este año. Había la acusaba, una de las partes, en este caso la de Fuerza Popular, la de Keiko Fujimori, de que se estaba produciendo un fraude electoral. Bien, ese fraude electoral no ha quedado demostrado, así que en principio el ganador legítimo de estas elecciones es Pedro Castillo. Pero lo es con muy poquito, poquísimo, ya digo. No llega a 50.000 votos. Fujimori no requiere mucha presentación. Keiko. Porque es hija de su padre, Alberto Fujimori. Era, como ya os comenté aquí en su momento, una candidata acosada por numerosos escándalos de corrupción, que además pasó varios meses en la cárcel el año pasado. Pero bueno, aunque ambos son populistas y socialmente conservadores, esto también es importante reseñarlo, tienen puntos de vista completamente diferentes sobre la economía y el papel del Estado en el desarrollo del país. Una parte importante del electorado temía los resultados y esto se podía percibir desde la distancia. Las elecciones de Perú yo las he seguido desde Madrid, desde el mes de abril he hecho varios programas sobre el tema y sobre todo las lecturas, los vídeos que he podido ir viendo y a fin de cuentas los peruanos hablan mi mismo idioma. Así que los matices puedo apreciarlos con bastante claridad. Bien, pues veía, lo que yo percibía, por lo menos, es que una parte del importante, ya digo, del electorado, temía que los resultados iban a ser malos ganase quien ganase. ¿Por qué? Pues porque no les gustaban a muchos peruanos ninguno de los dos candidatos principales. No les gustaba Keiko Fujimori, pero es que tampoco les gustaba a Pedro Castillo. Muchos, tras la victoria de Castillo, andan ahora preocupados por la posibilidad de que Castillo pueda concentrar mucho poder. Él además quiere concentrar mucho poder, esa es su intención, ya veremos si lo consigue. Pero por ahora esa es la idea que tiene, que ser un presidente de estos que pasen a la historia. Es nuevo en esto, así que probablemente haya hablado de más, de muchísimo más, de lo que pueda. Y haya prometido mucho más de lo que luego pueda cumplir. Tan pronto como baje a Lima y se aposente la residencia presidencial y vea lo realmente compleja que puede llegar a ser no solo la vida política peruana, que es complejísima, sino el propio Perú. Perú es un país grande, un país de más de 30 millones de habitantes, con una economía bastante compleja. En fin, que no estamos hablando de un paisito, qué sé yo, de 100.000 habitantes, sino de un país grande, muy extensísimo. Así que cuando llegue al poder quizá muchas de las cosas de las que hablaba, en la sierra, con tanta soltura, pues no pueda mantener ese mismo discurso. Esto evidentemente está por ver, porque también está por ver qué tipo de gobierno va a conformar. Hay algunos rumores, han anunciado, hay algunos ministros, pero ya veremos, la prensa peruana quiero decir, ya veremos si eso se verifica en la realidad o no se verifica, vamos, no se materializan todos estos rumores que corren ahora por los periódicos del Perú. Pero muchos piensan que su voluntad va a ser hacerse con todo el poder posible y a partir de ahí seguir una senda autoritaria parecida a la de los chavistas en Venezuela. No es extraño, tampoco hay que pensar que esto no puede pasar, por poder podría pasar. Claro, Castillo ha hablado mucho durante la campaña, ha hecho declaraciones un tanto inquietantes, incluidas algunas que dan motivos más que sobrados para preocuparse. Llegó a decir, por ejemplo, en su momento, que estaría dispuesto a cerrar el Congreso, en el caso de que se oponga a las reformas económicas, sociales y políticas que él trae en la agenda y que ha estado prometiendo una y otra vez, de manera incansable, durante meses en las áreas, en las regiones donde más votantes tiene. Tampoco le caen bien, como decía antes, los jueces independientes. No le cae nada bien la prensa que le critica, que en Lima es bastante numerosa. Pero bueno, la historia reciente del Perú, y la historia nos cuenta muchas cosas de los países y de los gobiernos, la historia reciente del Perú apunta más hacia la ingobernabilidad que hacia el autoritarismo. Esa es la verdad. Si tenemos en cuenta que todavía los contrapesos existen, otra cosa es que se los quita de en medio, o se los haya quitado de en medio dentro de uno o dos años, pero hoy por hoy están ahí. El Congreso de Perú está ahí, permanece fragmentado, y el partido de Castillo, Perú Libre, no tiene la mayoría absoluta. Por lo tanto, no puede pasar el rodillo. Vamos, que a Castillo no le quedará otra opción que reordenar prioridades y atenerse a la realidad. Al menos, mientras el Congreso y el Poder Judicial sigan en funcionamiento. Nada más. Y la prensa siga siendo independiente. Es posible, de cualquier modo, que en los próximos años las instituciones democráticas se vayan erosionando. Durante el mandato de Castillo, quiero decir. Porque a Castillo no le gustan nada más y lo ha hecho público. Aquí no estamos especulando. Estamos simplemente, estoy yo por lo menos, reflejando lo que ha dicho una y otra vez. El duda que estas instituciones tengan la legitimidad suficiente, las considera además parte de una especie de superestructura burguesa de dominio sobre las masas populares. Sí, ya sé que todo esto parece delirante y lenguaje de otra época, pero es que de casta le viene al galgo. Y Castillo procede, ¿de dónde procede? De la extrema izquierda peruana, con simpatías evidentes por los partidos revolucionarios. Luego, también es prácticamente seguro, de nuevo, esto sí que es una especulación, porque lo sabemos, pero todo indica que va a ir por ahí, porque ya tenemos los previos, especialmente en esto de las impugnaciones. Es prácticamente seguro que la élite limeña reaccione abiertamente contra Castillo, porque ya está reaccionando contra élite, ya no es presidente. Y trate de buscarle la ruina por todos los medios. Lo que no sabemos aún, no tenemos ni idea, porque no ha pasado el tiempo, es que qué medio va a utilizar esta élite limeña que me empleará para hacerle la vida imposible. A ver, no sería tampoco un problema nuevo. En Perú se interpreta la misma partitura en diferentes tonalidades. Desde 2016, con la elección de Pedro Pablo Kuczynski, Perú ha ido empalmando crisis tras crisis política. De bloqueo institucional estoy hablando. De que el país no podía, políticamente hablando, no podría iniciar la obra como una tuerca que no gira en ninguna de las direcciones. El choque continuo entre los poderes ejecutivos, el poder ejecutivo y legislativo, es decir, la presidencia y el Congreso, ha hecho que pasen cuatro presidentes por la Casa de Pizarro en un periodo de apenas cinco años. Casi, casi les toca a un año por presidente. En parte, esto se debe a la actitud irresponsable de esas mismas élites de las que hablaba antes, que priorizan sus propias agendas políticas y personales, que viene a ser lo mismo, y utilizan todos los mecanismos constitucionales y judiciales a su disposición, que vienen a ser muchos en ciertas ocasiones, para perseguir a sus enemigos políticos y liquidarles. Liquidarles no físicamente, pero si al menos liquidarles políticamente. Han ido liquidando a varios presidentes, machacando ya de paso la confianza pública en las instituciones, empezando por la propia institución de la presidencia. En cinco años, Perú ha tenido que, o los peruanos, mejor dicho, han tenido que ver con sus propios ojos. La renuncia de un presidente, un cierre del Congreso, unas elecciones anticipadas, un juicio político-presidencial, lo que allí denomina proceso de vacancia, que en su momento ya lo traté aquí. Este fue exitoso, pero es que ha acompañado de varios intentos de juicios políticos anteriores que no funcionaron. Y luego el encarcelamiento preventivo de los principales líderes políticos del país, tanto izquierda como derecha. En fin, estas situaciones tan extremas en tan poco tiempo han llevado a las frágiles instituciones de Perú a un punto casi, casi que podríamos decir de ruptura. Perú no solo tiene la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 del mundo, actualmente está en 5.834 muertos por millón, que es un auténtico disparate, porque si miramos otros países nos encontramos que después de Perú está Hungría, que es 3.116, es casi la mitad, y luego nos tendríamos que ir, para ir, por ejemplo, a Hispanoamérica, pues tendríamos que bajar hasta Colombia, que está en 2.261. Los colombianos están preocupados y con razón y enfadados con el gobierno de Iván Duque, pues imaginemos cómo están los peruanos, con la diferencia de que los peruanos no saben con quién enfadarse, porque como han ido pasando tantos presidentes, ministros de todo tipo, altos cargos y demás, en fin, que es normal que estén como estén, que estén enfadados y que estén despistados y completamente desconcertados. Pero no solo esto, no solo han tenido que enterrar a muchísima gente, porque esta cifra de muertes por un millón de habitantes, que es muy alta, evidentemente no es el país con mayor número absoluto de muertes, porque no es el país más poblado del mundo, pero es un país que ha tenido que enterrar a casi 200.000 personas oficialmente. Y esto, en fin, creo que las imágenes de los hospitales, los entierros, etcétera, en Perú han dado la vuelta al mundo, ¿no? Y como ciertas partes de Soto de Lima y de ciertas partes de Perú, como han sido castigadas por esta pandemia, no solo esto, sino que también como fruto de la pandemia, Perú ha experimentado una recesión económica salvaje, que contrajo la economía el año pasado más de un 11%. Así, mientras los peruanos andaban preocupados, el peruano de a pie, por gestionar la crisis y protegerse de la COVID, la clase política se centraba en atacarse entre sí, en machacarse entre ellos. La decisión del Congreso de destituir al presidente Vizcarra, Martín Vizcarra, a finales del año 2020, que le acusaron en cargos que muchos además consideraban motivados políticamente, aquello fue la gota que colmó el vaso y que provocó protestas masivas en todo el país. Si viajamos cinco años hacia el pasado, es decir, hacia 2000 hasta 2016, Pedro Pablo Kuczynski derrotó a Keiko Fujimori por un margen muy pequeño, pues como el de este año, solo por dos décimas de punto, quedaron el 50,1% de los votos los obtuvo Kuczynski y el 49,9% los obtuvo Fujimori. En represalia por esto, la mayoría fujimorista en el Congreso boicoteó sistemáticamente las iniciativas del gobierno y se dedicó a la caza y captura de los ministros. Al final, provocaron la destitución de Kuczynski basándose en unos vínculos supuestos que tenía con escándalos de corrupción, concretamente el lavajato. Esta es una investigación que fue continental porque reveló sobornos y lavado de dinero en toda Hispanoamérica. Como resultado, el presidente Kuczynski terminó renunciando después de que se hicieran públicos unos vídeos que mostraban una negociación de compra de votos para evitar el primer intento de juicio político. Es decir, que fueron creando las condiciones para que él solo se metiese en la trampa. El entonces vicepresidente de Kuczynski, Martín Vizcarra, le reemplazó, le estaba de embajador en Ottawa y tuvo que venir corriendo desde Canadá. Meses después, la propia Keiko Fujimori estuvo detenida durante varios meses, presuntamente vinculada por el escándalo este de Lava Jato. Conforme Perú comenzó a experimentar carne propia los efectos de las investigaciones de Lava Jato, los líderes de los partidos, los diputados y cualquier político con la posibilidad de postularse por un cargo empezaron a culparse los unos a otros y de una manera más clarísima y con muchísimo ruido mediático. La mayor parte de los políticos apoyaron el uso indiscriminado de la prisión preventiva contra sus rivales para lograr ventajas políticas y ya de paso ganancias electorales. En este contexto, Vizcarra se aseguró el apoyo popular al promover una agenda reformista y anticorrupción. Él dijo que era imposible avanzar a pesar de todo porque había una deslealtad persistente por parte de la oposición. Probablemente tenía razón, pero su decisión de utilizar un arreglo, un apaño institucional para cerrar el Congreso en 2019 y convocar elecciones legislativas anticipadas que tuvieron lugar luego a principios del año 2020, poco antes de la pandemia, pues a que esto no ayudó a salvar la crisis política ni a mejorar la percepción pública de su gobierno. Aunque la medida fue inicialmente popular, como ya comenté aquí, el resultado fue una mayor tensión entre los poderes ejecutivo y legislativo una vez que ya se conformó del nuevo Congreso. Hace un año y medio cuando irrumpió la pandemia de golpe y con mucha fiereza en Perú y empezó a devastar la economía y la salud de los peruanos, Lima era ya un volcán político en erupción y el hartazgo popular era completamente generalizado. El año pasado, de hecho, la pandemia expuso con crudeza los problemas políticos y económicos del país. De golpe, tres millones de peruanos volvieron a caer en la pobreza y eso ha terminado teniendo un impacto directo en las elecciones del mes pasado. En la segunda vuelta, el sur y el centro de las regiones andinas del país tienen altísimos niveles de pobreza apoyaron masivamente la propuesta de cambio radical de Pedro Castillo. No fue algo sorprendente. En Perú hay una fractura socioeconómica en función de las distintas regiones del país. Esto ha dejado muchos votantes de las áreas rurales que nadie escucha desde hace décadas o en algunos casos desde nunca. Bien, esos son los peruanos que han hecho Castillo presidente. Pero no todo va a ser tan fácil como conseguir votos en las regiones pobres. Castillo tendrá que vérselas con la misma estrategia obstruccionista de Keiko Fujimori. Como ya se las vio Kuchins, que hace un lustro, caray. Sí que es probable que el Congreso de Perú vuelva a intentar destituir al presidente. O que es probable. Podría no suceder, pero es altamente probable. La interpretación arbitraria de la incapacidad moral como causa que interpusieron para eliminar a Vizcarra en 2020 eso sienta un precedente del que se puede aprovechar para casi cualquier cosa. Por cualquier causa vaga y difusa sirve. Aunque el partido de Keiko Fujimori ya no tiene la mayoría, la distribución de los diputados en el Congreso favorece a las coaliciones de derecha, algunas de las cuales ya se han unido para amplificar las impugnaciones de fraude electoral de estos dos últimos meses. Así que bajo un escrutinio parlamentario constante, sin coaliciones políticas fuertes y leales a él y con una base electoral pequeña, Castillo seguramente enfrentará una campaña constante para minar su presidencia. Esto podría llevar a un gobierno inestable dedicado casi casi en exclusiva a sobrevivir. Si en ese punto Castillo decide tirar por la calle en medio y romper el sistema desde arriba, las consecuencias son imprevisibles, pero en absoluto buenas. En fin, dejemos que las cosas sucedan, todavía no han sucedido, así que estamos simplemente colocando las fichas en orden para ver cómo esas fichas se mueven a partir del próximo día 28 de julio. Pero vamos, lo cierto es que a pesar de que no han sucedido todavía no tienen muy buena pinta. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Antonio, que a raíz del programa de ayer sobre Merkel y su pesimismo respecto a Alemania y Europa, pregunta lo siguiente. Lo primero, enhorabuena por el programa, creo que es un programa excelente, del que soy asiduo seguidor desde no hace mucho tiempo. En cualquier caso, sí he podido percibir que te defines como un positivo patológico, si se puede venirte la definición, y tras escuchar tu último programa sobre la mercantilización y la interpretación, entiendo, del actual estado de ánimo de Merkel en relación con el futuro y las futuras relaciones, no solo de Alemania, sino de toda Europa, para con China, en la cual transmitiste que ella no lo veía nada claro y como que había bajado los brazos en la defensa de los valores democráticos y de libertad, de respeto de los derechos humanos, etc. Quería saber tu opinión personal sobre ese futuro y sobre la posibilidad que podamos enfrentar un futuro mucho más negro en relación con la competición que hay entre países democráticos entre los que todavía estamos y otros países de carácter más autoritario que cuentan con una serie de ventajas con respecto a los democráticos al menos a priori ya que ellos nos respetan por reglas las mismas reglas que nos autoimponemos nosotros. Muchas gracias y un saludo cordial. Pues no te sabré decir Antonio yo no soy adivino no tengo ni idea que nos deparará el futuro pero vamos soy optimista con respecto a Occidente y a la occidentalización del mundo a ver nuestros valores y nuestro modo de entender el mundo no es que sean superiores moralmente a los de las dictaduras que lo son es que además son más atractivos para la población es decir para los seres humanos tomados de uno en uno. Mira en el año 1983 no hace ni 40 años un tercio de la humanidad estaba gobernado por regímenes dictatoriales de tipo comunista algunos atroces espantosos 10 años más tarde prácticamente todos habían caído ya transformándose en gobiernos más abiertos menos abiertos o directamente democráticos como algunos de la ex unión soviética como las repúblicas bálticas o del este de Europa es decir que mayor amenaza que la que pendía sobre el occidente liberal en 1983 es que no se me ocurre en los años 70 casi cada año había un país comunista nuevo luego ya con contadas excepciones cayeron todos de golpe las excepciones las conocemos una de ellas Cuba otra Corea del Norte pero a partir de los años 90 cayeron todas de golpe caray pensar que el ser humano prefiere la tiranía a cambio de un plato de lentejas no es conocer del todo la naturaleza humana ni la historia de los seres humanos luego además el poder blando occidente es mucho mayor Xi Jinping será todo lo supremacista chino que uno quiera pero tuvo que aprender inglés y tuvo que aprender nuestro alfabeto nosotros no conocemos el suyo ni intención tenemos de aprenderlo y luego importante va vestido al estilo occidental con su traje de lino y su corbata bien seguimos con Juan que pregunta por la fiabilidad de la vacuna rusa la Sputnik V hola buenas noches buenos días buenas tardes Fernando a la hora que escuchas esto te mando saludos a ti y a tus escuchas hace poco escuché tu programa con respecto a la a la proliferación del virus en Rusia y quería consultar contigo y con esta chica que lamentablemente ahorita no encuentro su nombre en mi memoria sobre esto de la de la de la vacuna de Sputnik V ya que por ejemplo yo soy de Venezuela y acá tengo entendido que se mueve más que nada la china y la rusa con tengo personas cercanas a mí que ya están vacunadas yo personalmente no he querido moverme con eso por desconfianza a estas dos fuentes si fuese hasta Seneca o o Pfizer lo haría con más confianza y esa es mi consulta quería saber que si valdría la pena como mencionaste en tu programa que Argentina se ha vuelto una buena fuente de creencia de que la de que la vacuna de Sputnik V es buena funciona y nada quería que me aclararan ese punto para ver si podría moverme en ese sentido y no esperar a que acá lleguen estas dos vacunas de Pfizer o de AstraZeneca y bueno nada muchas gracias por tu programa que son muy 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 buenos y esperemos vernos algún día si llegamos a dejar a España por lo que tengo leído la Sputnik tiene una eficacia muy alta similar a la de Pfizer o la de Moderna es decir que es una buena vacuna esto lo hemos sabido gracias a los argentinos como decía el otro día que han administrado muchísimas dosis de la Sputnik y que de un modo bastante transparente han comunicado a la comunidad científica internacional sus conclusiones clínicas así que en principio no deberías dudarlo es una vacuna tradicional de esas de adenovirus vamos que no es una joya de última tecnología como la de Pfizer pero vamos hace su trabajo que es lo importante bien vamos ahora con María Victoria una cubana que le ha escrito una carta al Papa Francisco es una carta larga pero merece la pena escucharla le he tenido que escribir con dolor de mi alma esta carta al Papa Francisco yo soy católica apostólica y romana pero el silencio del Papa duele demasiado y quise hablar por los que no pueden hacerlo a su santidad Papa Francisco los católicos cubanos desde que empezaron las protestas en Cuba estamos esperando que usted alce su voz duele mucho que mientras reprimen al pueblo que salió a las calles pidiendo libertad usted tenga palabras para felicitar el triunfo de Argentina en la Copa América hable de los residuos plásticos en los mares y no haya hecho una oración en público por las muertes los detenidos los desaparecidos y todos los que están atemorizados en sus hogares a lo largo de toda nuestra patria en los mares de Cuba santidad además de plástico yacen los restos de los muchos cubanos que han muerto ahogados tratando de escapar de la gran cárcel en la que los Castro convirtieron mi país nuestra iglesia ha sido perseguida amenazada vigilada penetrada por los agentes de la seguridad del estado en estos momentos tenemos un semirarista desaparecido Rafael Cruz Débora si los obispos cubanos sienten miedo de hablar de ponerse del lado del pueblo los entiendo no sabemos las amenazas que les han hecho pero usted con la inmunidad que le confiere su jerarquía puede hablar y defendernos ayer en La Habana intentaron reclutar a un joven que ya había cumplido el servicio militar obligatorio para entrenarlo en golpear a los manifestantes entraron a su hogar delante de sus padres lo amenazaron y como el muchacho se negó le hicieron firmar un escrito donde decía que él no iba a donde la revolución lo necesitaba y le advirtieron que cuando todo esto pasara iría preso eso fue ayer hoy se los están llevando arrastrados sin preguntarles nada los padres con hijos en edad de hacer el servicio militar están aterrados usted le dijo a los jóvenes luchen por sus sueños pero sueñen en grande no dejen de soñar los jóvenes cubanos que han nacido en dictadura que han sido adoctrinados educados en escuelas ateas en una sociedad de partido único que han crecido unos comiendo y vistiéndose de las ayudas de sus familiares en el exilio y otros en la más absoluta miseria están soñando con ver a su país libre usted los invitó a soñar y ahora que los están matando por gritar su sueño usted guarda silencio usted pidió a sus pastores que olieran a oveja de los sacerdotes cubanos que se han puesto del lado del pueblo abiertamente algunos están siendo golpeados por la policía detenidos y silenciados por sus obispos que temen por sus vidas y del acoso del gobierno a los obispos usted que es el papa debe saber más que yo como les duele padre a las religiosas y sacerdotes cubanos con los que he podido hablar que usted mire para otro lado hoy una monjita cubana me decía que no podía concebir que usted no haya tenido unas palabras para Cuba en estos momentos en que el mundo entero habla de los abusos del régimen y muy bajito con la voz quebrada por el dolor casi como hablando con ella misma susurró algún día tendrá que confrontarse con el señor santidad usted conoce el mensaje de la virgen de Fátima muy malo debe ser el comunismo cuando entre todas las cosas malas que hay en el mundo nuestra madre quiso dejar instrucciones de cómo podíamos evitar que ese mal se extendiera por el mundo he tenido muchos alumnos venezolanos y he visto el sufrimiento de sus padres porque usted mantuvo silencio cuando asesinaban a los estudiantes en las calles de Caracas la gente se muere de hambre en Venezuela y usted no condena públicamente a los responsables la sangre ha corrido en Nicaragua y el Papa habla de todo pero de los crímenes de los dictadores y de estas tres tiranías hermanas usted no opina santo padre la cristiandad no necesita un líder social ni un diplomático nosotros queremos un pastor una piedra firme donde se pueda sostener la iglesia el vicario de Cristo en la tierra no debe discriminar a sus ovejas las ovejas víctimas de los regímenes comunistas nos sentimos como si fuéramos sus ovejas negras usted siempre pide que oremos por usted yo le pido que ore y actúe para que no muera más gente en Nicaragua en Venezuela y en Cuba me hubiera gustado escribirle en otro tono en todos mis artículos donde lo menciono siempre lo he defendido pero hoy quiero ser la voz de las madres cubanas que están viendo a sus hijos pasar hambre que no tienen medicinas la vergüenza de los padres que no pueden mantener a sus hijos con el fruto de su trabajo y mal viven esperando las remesas que les envían sus familiares en el exterior le presento las torturas a los presos políticos el odio de hermano contra hermano que los castros sembraron los ancianos que vieron partir a la familia que crearon y murieron sin ver nunca más a sus hijos y a sus nietos clama al cielo que este 13 de julio al mismo tiempo que recordábamos los niños mujeres hombres que murieron ahogados en el remolcador 13 de marzo que el gobierno cubano hundió en alta mar tuvimos que curar sin tener con qué las heridas que la policía y sus perros causaron a los manifestantes pacíficos en muchos pueblos y ciudades de Cuba los cubanos nos sentimos abandonados a nuestra suerte en 62 años no hemos podido liberarnos hoy se están enfrentando un ejército armado sin líderes y hasta ahora huérfanos de papa papa Francisco perdóneme si le he ofendido pero he tenido que elegir entre la respetuosa aquiescencia que se le debe a un obispo y la defensa de las víctimas del comunismo me duele que me digan que usted es un papa comunista el comunismo acaba con la moral de los pueblos con su religión con su esperanza en fin en fin nada más que añadir yo solo espero que le llegue al papa Francisco que hable el mismo idioma que los cubanos y no tendrán ni siquiera que traducírsela y además María Victoria tiene un acento precioso así que con esto ya vamos a terminar vamos con Pizarro que nos habla de Merkel y el mercantilismo con K el Merkelato llega a su fin y con él el momento de las conclusiones de su acción política que ha consistido esencialmente en priorizar la prosperidad alemana sobre sus aliados Unión Europea y OTAN y sobre sus rivales China y Rusia apostando por la continuidad del euro y por el apaciguamiento migratorio Alemania primero nunca ha sido su eslogan y sin embargo ese ha sido el leitmotiv de su acción política en esta última visita a la capital del imperio nada ha comprometido puesto que estando de salida nada puede comprometer tan solo ha puesto la sonrisa para borrar la discipliente etapa previa Un cura saludo de Pizarro Y hasta aquí queridos amigos llega la contra de hoy 20 de julio y con esto me despido de vosotros hasta mañana